Francisco, usted tiene que decir algo sobre los acordeonistas, usted que se ha tratado con muchos de ellos y ha tocado en varias agrupaciones, que usted tiene que decirle a los músicos acordeonistas sobre el trato con los músicos, con los músicos que le acompañan, con los que lo hacen brillar, si usted tiene alguna sugerencia que se pueda aportar para algunos acordeonistas que supuestamente no se llevan a bien con los músicos, ¿qué idea usted tiene para eso? Bueno, la idea que yo tendría, en primer lugar, decir primero Dios sobre todas las cosas, como yo pongo en mis composiciones, porque yo he tratado de que de ser compositor, no creo que sea una cosa del otro mundo, pero Dios ha dejado Dios ha puesto ideas en mi cerebro, para que mi cerebelo me ayude al cerebro a instruir las ideas, entonces yo diría de los acordeonistas, principalmente uno de ellos, que son tantos en los últimos tiempos, pero voy a hablar de Ricardo Gutiérrez en esta ocasión, a quien yo más que tengo que agradecerle, después de haber participado con Rafaelito Román en 95-96, llegar a tocar con Ricardo Gutiérrez, que entonces llegué al 97, que entonces en el 97 fue que viajé con Ricardo Gutiérrez, fue primera vez un 25 de noviembre, un martes a las 4 de la tarde, llegamos al Giron, a las 183, a las 7 de la noche, el vuelo salió como a las 4, y con una hora de chequeo, el vuelo se cogió dos horas, entonces con una hora de chequeo, llegamos a las 7 de la noche allá donde su hermano, que por cierto todos los hermanos de Ricardo, me tienen un aprecio y un cariño como a su hermano, Ricardo Gutiérrez, y gracias a Dios y a él, obtuve mi ranchito para los pinticos, yo fui uno afortunado de mandar tanto dinero a los Estados Unidos, que fui afortunado de sacarnos una casa en Wester Junior, que aquí le dicen Bimenca, pero es Wester Junior en los Estados Unidos, mas acumulé tantos boletos, que la madre de mis hijos, doña Luisa de León Peralta, fue afortunada en el 2006, para que nos sacasen una casa, con jacuzzi y todo, porque a veces Tormenta ha dicho que el único guilero que se vaya en jacuzzi, pero yo no me estoy ganando en jacuzzi, no es porque no puedo, sino porque no he querido, porque Dios sabe que es así, porque tengo bastantes amigos que no me pudieran bañar en jacuzzi, que me comprarían hasta yate, pero yo no me echo todo el dinero en el bolsillo, porque a veces hay dinero que rompe en el bolsillo, porque si Dios es mi testigo, que ahí está Ricardo Gutiérrez, a la hora que yo quiera, yo voy donde es Ricardo, lo molesto, y de la noche a la mañana estoy en buena, cuando viene a ver no tengo todo lo de, pero parte de lo de, porque me agradece mucho a mí, como bastante hay en el ingenio, a algunos políticos, me voy a recibir el nombre, para no hacerle daño, porque ahora pienso hacer el curso de alocución, que la mayoría dicen, voy a estudiar para locutores, se dice, voy a hacer el curso de alocución, para el que no sabía, si he dicho una palabra incorrecta, me corrigen, hay muchas personas que dicen, 100% y 100% un jugo, a los locutores que están enganchados, se dice 100% como está en la Biblia, a 100 por 1, hasta ahí lo dejo.